Lo prometido desde las señores, y aquí estoy, ¿vale? En el episodio de hoy tenemos el día que Francesca se rebeló. Bueno, en este episodio, o no, en poco así. Bueno, os voy a estar contando la pelea que tuve en torno, no sé, podemos decir de 9 a 11 años, porque no me acuerdo de la edad exactamente, pero me acuerdo de todo lo que sucedió. Yo, como dije en el vídeo anterior, era una chica muy privilegiada, donde crecí en un barrio como Vallecas, ¿vale? Entonces, cuando yo era pequeña era muchísimo más gozada de lo que soy ahora, que me encanta, y se burlaban mucho conmigo, pero tampoco lo pillaba. Yo, todos los días, iba con mis amigos del barrio a jugar tranquilamente, jugábamos, traíamos nuestros juguetes y nos íbamos. Pero, ¿qué pasa? Yo me he criado con gitanos. A mí me encanta, no tengo ningún problema, pero es parte de la experiencia. Y estos niños en particular eran muy problemáticos. O sea, si tú esquivas el problema, ellos hacen el problema, ¿vale? Y yo estaba tranquilamente jugando con la pelota, cuando un impacto del aire aterrizó en mi cabeza, y resulta que eran esos niños. ¿Cuál era el impacto? Una pelota. Y claro, yo tenía la mente, porque mi madre me decía, mira, estamos en un barrio súper privilegiado, si a ti alguien te hace algo, no te metas con nadie, porque a mí no me van a matar, y menos a ti, ¿vale, cariño? Y yo, yo tenía ahí en la cabeza, ¿qué hago? Y también era una persona, era una niña, entonces no sabía defenderme, nunca había tenido problemas de este tipo. Pero claro, hasta que ese día llegó, y llegó y cambió todo, ¿vale? Entonces, yo me fui a casa, y se lo dije a mi madre, y le dije, mira lo que ha pasado. Y mi madre dijo, ¿cómo? 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 Y dije, sí, es que tú me has dicho, Mari Carmen, que si me hacen algo, que no haga nada. Y me dijo, mira, a ti te vuelve a pasar algo así, y vienes y me lo dices, y la hostia que te llevas, es mejor que se la lleven ellos que tú. Y dije, mira, voy a hacerte caso, mamá. Así que al día siguiente, ¿qué pasa? Me tocaba ir otra vez con mis amigos, como todos los días, como todos los días. Y claro, esta vez vinieron como tres o cuatro de ellos, y otra vez se empezaron a meter conmigo, insultándome, y me tiraron otra vez la pelota. Y ahí dije, chubo. Ahí lo que mi madre me dijo, mira, es mejor que se lleven la hostia a ellos que tú. Ahí hice mis cálculos, y follow me para parte dos. Parte dos, mira mi anterior vídeo, si no lo has visto, para enterarte de esta historia. Bueno, entonces yo calculando lo que mi madre me estaba diciendo, mira, es mejor que se lleven ellos la hostia, porque te la llevas tú, y ¿quién se va a llevar la hostia? Y yo, no, mejor ellos. Entonces, yo decidí defenderme, dije, mira, basta ya, me parece muy mal que me tire la pelota, no me vuelvas a tirar la pelota. Y ellos se quedaron como, ¿con quién estás hablando, chiqui? ¿Estás hablando con nosotros? ¿Con nosotros que siempre nos metemos contigo? Y ahí, y ahí es cuando tuve mi primer confrontamiento. O sea, eh, la chica callada que no dice nada, eh, por fin habla, eh. Bueno, pues, tuve mi primer confrontamiento, y me dijo, me amenazaron, en plan, me dijeron, es que mañana ni se te ocurra pasar por esta calle cuando vengas del colegio, porque sabemos cuándo vienes, y cuándo vengas te vas a enterar, vas a ver lo que te vamos a hacer, en plan, ¿quién te crees? Para hablarnos así a nosotros, para gritarnos, para... Y dije, nico, I don't care, me da igual, ¿sabes por qué me da igual? Porque el palizón que mi madre me ha dicho, no me voy a llevar yo, o si me tengo que pegar, me pego, y mi madre me dijo, si te pegan, te defiendes, ¿vale, guapa? Y dije, vale, mami. Así que, mucho caso la hice. Y entonces, yo creía que no iba a pasar nada, y se lo volví a decir a mi madre, y dije, mamá, es que mira, es que estos niños mañana me van a zurrar, es que me van a dar el palizón de mi vida. Y mi madre me dijo, niña, no tengas miedo. Mira, si vienen en grupo, coges a una persona y les pegas el palizón de tu vida. Cuando te digo que este consejo de verdad me ayudó, me dio una confianza mi madre, porque dije, yo, ¿qué pasa? O sea, me está enseñando, en plan, yo que soy calladita, en ese entonces era calladita, en plan, siempre me daba muchísimo miedo reaccionar todo el barrio, pero mi madre me dio esa confianza de que nada va a pasar, cariño, y me dijo, y cualquier cosa, ¿sabes que tienes una madre? Y dije, sí, mamá, sé que tengo una madre. Mientras que no acabo en el cementerio, sé que tengo una madre. Entonces, al día siguiente, volviendo del colegio, cumplieron su promesa. En plan, estaban ahí, el grupo de, entre primos y hermanos, que eran, y me estaban esperando para pegarme, por confrontarme y por defenderme por primera vez. Y dije, no. Claro, yo vi un ladrillo. Yo me acuerdo que estaba con mi hermana. Vi un ladrillo, mi hermana salió corriendo y me quedé sola. Y estaba como a 30 segundos de casa, en plan, tenía que pasar como unas escaleras para llegar a casa. Sígueme para parte 3. En mi salón había un grupito de niños que se creían la gran cosa. Les encantaba enumerar, clasificar, opinar y criticar a las niñas y también a las profesoras, aunque no lo crean. ¡Oscu! Un día lo intentaron hacer conmigo. Hicieron una lista específicamente para hacerme sentir mal. Pusieron mi nombre al último, con el número más bajo de todos, y lo pegaron en la pizarra para que cuando yo entre, sea lo primero que vea. Y exactamente eso es lo que hice. Apenas entré, vi la lista. Y todos empezaron a reír, tipo para hacerme sentir mal. Y yo estaba como que, ¿en serio tú? O sea, ¿te estabas burlando de mí? Eso lo decía en mi mente, porque la respuesta vino después. Bueno, yo entro, veo el papel, agarro, lo saco de la pizarra, lo arrugo y lo rompo. Lo boto a la basura y me dirijo al grupo de chicos. Y les digo, yo sé que se les va a complicar escuchar y entenderme, porque es un saludo, pero bueno, no sé cómo haces entender que el valor que les doy a su calificación es como si ellos hicieron su calificación. Es decir, que les doy un valor de existencia. Quien entendió, entendió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!